Hola Spiderfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os traigo aquí la crítica, la reseña de la película Dragon Ball Super Hero. Que estáis aquí, que recientemente se estrenó en cine, así que al fin la he podido ver porque yo soy un gran fan de todo lo que es Dragon Ball o Volada Drag, como se conoció aquí en Cataluña y tenía ganas de ver esta película, ya que las anteriores películas de Super, que fue la de Torno de F y la de Broly, me gustaron bastante. La de Broly me gustó bastante, la verdad, encuentro que es una muy buena película. También tenemos la de Pills, la que inicia toda la saga de Dragon Ball Super. Pues bien, todas esas películas en conjunto me habían gustado, pero esta tengo que decir que no. Esta es la película de Dragon Ball Super que menos me ha gustado. Incluso me aventuraré a decir que de las de Dragon Ball Z, que también hubo bastantes películas, como la de Garlic, las de Broly y demás, habían películas que eran bastante mejores que lo que ha sido esto. Y es que Dragon Ball Super Super Hero tiene varios problemas. Primero, la animación. Han querido mezclar algo de animación tradicional con 3D, con aspecto videojuego, y yo creo que no acaba de funcionar. Pero el gran problema de la película es argumental. La película resulta bastante tediosa en ciertos momentos. Los villanos no acabas de, no voy a decir empatizar, pero no acabas de convencerte en ningún momento. No sé. Sí que han rescatado todo el ejército de la cinta roja, la Red Ribbon, la cinta vermella que decimos en Cataluña. Y eso está bien. Doe ese tema de argumental, que hayan rescatado tanto a Piccolo como a Son Gohan como personajes. Me ha gustado mucho. Pero la película, sobre todo a primera hora, es bastante malilla. Los últimos 20-30 minutos no están mal. Aunque a mí, el villano final, no me convence nada. Es bastante aburrido y plano. Es ese, no voy a decir quién es, como podría ser cualquier otro, porque es totalmente plano. Pero, bueno, al menos tienes 20 minutos de acción puro Dragon Ball, que bueno, no está mal. Pero ya digo que no me acaba de convencer. El conjunto de la película, yo creo que es bastante deficiente. Ojalá, cuando vuelva de Dragon Ball Super, con la saga de Moro y demás, sea mejor. Pero, de momento, esa película ha sido bastante deficiente. Yo le pongo un insuficiente. Lo siento mucho. Y a vosotros, ¿os ha gustado? Pues dejadme aquí algún comentario con vuestra opinión. Y a que os hacéis, dame un like, suscribiros, que os hacéis. Y saludos a los amigos.